¿Cuánto afecta el cambio climático a los ecosistemas antárticos? El proyecto de investigación que lidero en la Universidad Central del Ecuador busca crear un modelo que lo explique. Soy Pablo Araujo, profesor de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Ingeniería Química y director del proyecto de investigación Modalización de Ecosistemas Antárticos utilizando modelos basados en el individuo y Machine Learning. Durante los meses de enero y febrero de 2024 seré parte de la 27ª Expedición Ecuatoriana a la Antártica. Estoy destinado al buque antártico Simón Bolívar de la Armada Colombiana. El objetivo de esta campaña antártica es recorrer el estrecho de Gerlache en la península antártica y poder tomar en 24 puntos ya seleccionados por GPS muestras del agua del mar para poder medir nutrientes, conductividad, salinidad, pH, temperatura y lo más interesante, gases de efecto invernadero. Me refiero a metano y óxido nitroso principalmente. El proyecto de investigación busca lograr varios objetivos. El primero está encuadrado dentro de lo conocido como Remote Sensing, teledetección, que significa poder comparar los datos que nos arrojan los satélites con datos experimentales, que son los que tomamos en cada una de las misiones antárticas. No es tan sencillo ir a la Antártica, por lo tanto, lo que busca el proyecto es relacionar los datos tomados en campo con los datos de satélite. Así, en el futuro, al mirar los datos de satélite, dispondremos de un valor muy muy cercano a la realidad, como si los hubiéramos tomado en campo. El segundo objetivo del proyecto es construir un modelo basado en el individuo del ecosistema antártico, para lo cual los datos de ingreso son los de las concentraciones de los gasos de efecto invernadero, los nutrientes y demás. Estos serán correlacionados con datos de ADN marino, junto con datos meteorológicos que son proporcionados por otros proyectos de investigación, y junto con imágenes satelitales, construiremos el modelo basado en el individuo y lo analizaremos con técnicas de Machine Learning, y así dispondremos de un modelo predictivo del comportamiento del ecosistema antártico. Lo que sucede en Antártica no se queda solo en Antártica, nos enteramos a nivel mundial, especialmente aquí en el Ecuador. La Antártica es la refrigeradora del mundo. Si existen cambios en la temperatura del agua, por ejemplo, esto ocasionaría cambios en la disponibilidad de nutrientes, lo cual afectará a todas las cadenas tróficas marinas. Hablemos de las corrientes marinas. Una de las más conocidas para nosotros es la corriente fría de Humboldt, que llega hasta el Ecuador desde Antártica. Nos enseñaron que es gracias a esta corriente lo que llegaron los pingüinos a nuestras islas Galápagos. Entonces, si hay un cambio en el ecosistema antártico, va a existir un cambio en la disponibilidad de nutrientes que transporte esta corriente hacia las islas Galápagos, es decir, en toda la zona de influencia de la corriente en el Pacífico Sur. Esto ocasionará cambios en las labores de pesca, porque si tenemos reducción de los nutrientes en el mar, vamos a tener distintas migraciones marinas y por tanto las zonas de pesca o la cantidad de pesca se va a ver afectado. El proyecto de monitoreo de gases de efecto invernadero empezó en la Universidad Central del Ecuador dentro de la Facultad de Ingeniería Química de manos de mi colega y amigo Gonzalo Chiriboga, con quien somos parte del mismo grupo de investigación. Gonzalo ha monitoreado los gases de efecto invernadero en las cuencas de los ríos Napo y Pastaza. Ya tenemos datos que están publicados de cómo se comportan estos gases de efecto invernadero en la Amazonía Ecuatoriana. Tenemos en la mira extender el proyecto hacia lo que es la cuenca del río Guayas y las Islas Galápagos. El modelo basado en el individuo que crearemos con los datos del ecosistema antártico podrá extenderse hacia otros ecosistemas y así dispondremos de una herramienta informática que nos ayuda a responder a la pregunta ¿Cuánto afecta el cambio climático a nuestros ecosistemas? ¡Gracias! Gracias.